Bueno, vamos a hacer, ¿qué vamos a ver Natalia? Panes mataniño, panes mataniño, para chiquilín, bienvenido. Los ingredientes son pan, pan de harina, el culito, guárdalo. Uy, ve, ustedes van a, yo voy a dejar el mío. Y ponle y vas al culito. A poner el mío, yo voy a dejar el mío. Y no trajeron un plato. ¿Han traído un plato de chiquilín? Vamos a comer así a la vieja escuela. Este es pan de harina. No. Y también, también tenemos suditas, papá. Soda negra. ¿Cómo, cómo, qué dice aquí? Sabor a uva, dice. Ah. Y la lámpara aquella. Pero no es sabor a uva, porque sabor a uva tiene. Prácticamente, vamos a ver. La preparación del pan de mataniño es... Primero, lo primero. El veneno. El veneno. El veneno. Miren. Esto así ve. Él es el veneno. Así ve. Así ve. El veneno. Pero que lo hagan con el ruidito también así. No, 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 no. También. ¿Quién ve? Y ahora. Ah, qué churro. También el de sanchuro. Arriba, arriba. Que quede arriba. ¿Y qué más le echas? Churro. Churro. Sabor a pizza. No, pero es de este. De peperoni. Sí, de peperoni. Arriba, que quede así. Y ahora. Y ahora. Primero, antes de cerrarlo, vamos a servirle un poquito de soda. No, pero tienes que cerrarlo primero. Ah, bueno. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Probable, está guapo. Te vas a morir. Tienes veneno. Está bueno. El alambre, pero no está bueno. ¿Y por qué le quedas desarmado el man? No te gustó la mandíbula para nada. Arreglelo. Te voy a ver si me ha. Hasta una en forma de copa. La perra, el alambre, bachile. Con los manguitos, ay. ¿Y ahora la soda? Bueno, vamos a ver la primera receta de Andy. ¿Alguna receta? Está picante. No, nada para otro lado. Te chica a ti, yo te lo he. Es acá del barro. Primera receta. La segunda es ponerlo aquí. Cercera. Así la soda, ¿verdad? Y el sal. Y también hay que tener una buena pesada valida. Sí. Vale. Después de que está despedida el agua, vamos a dejarlo de nuevo. Acarra la alambre, chale. Pero antes de tomar las dos. La otra martilla. Cuela que cual. Vamos a ver la primera receta, después de hablar de ustedes. Bueno, ¿ya está listo ya? Sí. Ah, bueno, ahora. Vale. Deja que me pase bien. Vamos. Bueno, ahora vamos a seguir con la preparación de Andy. Ahora Andy va a preparar el pan matanillo, dice. ¿Qué es el ingrediente que le echas primero? ¿No le echamos nada? No, no le echamos nada. De ahí es de tres pizos. Es que es de tres pizos. ¿De cuánto lo vas a hacer? De tres pizos. ¿Crees que no se está bien por un lado? No. Este es culo. Ahora le va a poner el veneno. No, de tres pizos, dice. Ah, no, es que no le gusta el veneno. Ahí tenemos a Andy preparando el pan matanillo de tres pizos, se llama. Sí. Ya está listo. Sí. ¿Probalo ahora? Ahora. Probalo. Probalo. ¡Huele! No, no, no tiene. ¿Se tiene gente buena? ¿Se tiene gente buena? No, ya comí. Yo tomé, ya está buen hombra. Está bueno. No se ve por un lado el chingatillo Yo saco el pan ¿Qué sabor tiene la soda? La uva Y no la ha probado Es que lo que pasa es que Está molesto ahí chingatillo Como no es guaro No es tan pedundoro No es chingatillo Tú puedes Hoy vamos con la preparación del pan Con Natalia No, esta es ¿Cómo se llama? De la mezcla Vamos, Cassandra Vamos a ver la preparación Mi pan de preparación Matanillo lleva esto ¿Qué es? Tentación dice Tentación Bueno, me lo voy a comer Bueno, di un poquito No, no tengo que comer Que estamos nosotros Que bello Con iniciales las dejo Es la contraseña Con iniciales las dejo, Natalia El pan lleva esto El pan lleva esto El mantalillo Una envijadita Y acá ¿Qué andas, Andy? Yo como andaba volteando la mesa Nomás La soda Que mismo ya Aquí se le va a echar soda Con soda, Miriam ¿Qué? Que pasea el agua blandita Con soda Sí Y vaya esto No hacerlo en casa, muchacho Deligrado Ahora Se tapa Probalo Y quedamos bien ¿Qué sabor, tía? ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Qué sabor a pan? Para la soda La soda Y usted, Chipilín ¿Qué placer tiene Coger pan matanillo De tres plantas? Probo con la soda La samba La soda Tiene que probar la soda Chipilín lleva media hora Comiendo el pan matanillo Nunca se lo terminó ¿Qué le parece? Voy a morir más lento ¿Qué le parece la soda Cajandra? Está molado Está buena Hola, Nejo Ya, damos Vamos a la preparación del pan Vamos a hacerlo en casa ¿Qué ingrediente lleva? Ah, yo voy a atacar a la verdad ¿Cómo se llama? Matanillo Matanillo se llama Pipinesa Pipinesa Mayonesa ¿Qué te llama? Vuela como un burrito Un pan burrito Al bocado se llama Al bocado Vuela ¿Está bueno? ¿Está bueno? No Está rico No, está rico Hasta ahora Mira, chimpilín ¿Puede la soda? Mira Eso no es soda Yo se cargo más de ahí ¿Puede la soda? Ya, Cassandra, ya va Tratemos que condenada Matan a la chimpilín Ignoren las fotos que se ven atrás La paloma, chile Estamos comiendo Pancitos Ya nos aburrimos de mango Mucho mango Mucho mango me borraría yo Qué cuadros, amigo Vete a comer ¿Cómo se come, güo? Con la boca Mis sentimientos Con la boca Con la boca Con la boca Con la boca Es que el pan no pasa con abajo No, nunca ha terminado Estás relajadito, vamos a ver, no va a pasar A ver, aguadito Y vamos, vas a ver con el otro ¿Y lo haces? Fue la, es que si, no tienes cuadros Esta cuando me hambre, chiqui 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 Eeeeh! no estas at그�ioxto No estas jodido Aaaaahnt aguar y te baj decentralized Ohay hombre Wh这样 es chiquilin le volte a la paja Impresente le pasó el pan Aaaaaheco fondo por un lado Fijate…" se le reconciliaron es que Chispilino andaba ya con el cantón de Chispilino andaba viando otra vieja confeteadores de loco mira el bajotito azul ¿qué pasa aquí? fue la verde lo veo yo algo paranormal ¿qué pasa ahí Chispilino? es magia pero ni la nada ha descubierto esto pero nosotros lo vamos a descubrir el salvadoreño tiene poder el salvadoreño pues ni la nada se puede ver pero lo que hacemos nosotros este es de madre que tenemos en la mitad ¿qué pasa? ¿la preparación de pan? ¿la preparación? se llama pan con salchicha con salchicha ¿es de que anda o tiene la canta? ¿te gusta? sí miren ¡perla ceba chile! cosita ay loca vaya dale Chispilino ahora toca Chispilino mira juela los dientes los dientes los dientes les suelen hasta se le cayeron no me arroja esta no sirvió no me chile ve con la gente come otro pan no me arroja no me arroja vaya vaya bajamos la cafetera ya tomo un vaso de todas llenito vaya vamos a comer vamos a comer vamos a comer espérate por ahí ¿quero llenito? los tres vayan ustedes los tres ustedes primero un movimiento sexy el que lo tome de último va a bailar va a bailar el que lo tome de último va a bailar el que lo tome de último va a bailar lo llenito vamos a ver vamos a ir chimpilín esa primera chimpilín ahí no, no se vale tomar no y si el resto es que la tome primero como no se vale tomar levante otro poquito chimpilín ¿qué quiere decir el tipo de bailar? no no se va a comer un huevo otro pan dos panes bastantes vejate no, la está votando no vejate vejate la cuenta no ha contado Natalia vaya uno dos tres ya más que no es mi comida ¿esto es el movimiento? movimiento sexy ¿cómo? no, no hacemos nada no le vale no le vale ya ¿qué es el movimiento primero yo? ve juntos aceleros no, yo no voy no, no vale otro pan otro uno no, no va no, vale vamos por el mundo antes que nos gusta todo ya ¿un pan? ¿un pan? vamos pues es que es que para comer ¿qué no le digas? hambre va a tener el manquito ¿qué? ¿qué? ya se la turugó a las dos la preparación no hay no, pero que de quieto ya que raro se ve ¿no le llaman panes al culito? y panes au dos mata niños ¿es? te vas a morir Ya viene, ya para joder el pan ya Panes y sacos se llaman, ahora al boxeo Buen bocado le vas a dar Buen bocado le vas a dar Buen bocado Se tiene trabada la reina Toma nada Toma nada, pa que Trabaloma, chili Bye Adios Salud Salud